Observe estas imágenes que forman parte del chantaje implementado por Piña y la pandilla que está defendiendo los privilegios en el Poder Judicial, pero no le resultó su chantajito, ya le respondió el presidente de México desde Palacio, desde Palacio Nacional. Les digo que no le hace, no importa, que quemen una piñata de amlito, no importa, no me importa nada porque está como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México, a los niños más pobres. ¿Saben los 15 mil millones de privilegios que se entregarían para becas, por ejemplo? ¿Saben a cuántos niños les llegarían las becas de primaria, niños pobres, a más de dos millones de niños pobres? Entonces, que insulten y que hagan lo que consideren, son libres, pero que no se dejen manipular los trabajadores, a ellos no se les va a afectar en nada, absolutamente. Y claro que los líderes, ya sabemos, líderes charros, también viven colmados de atenciones, de privilegios. Y ellos sí, ahí están, recibiendo instrucciones, no defendiendo a los trabajadores. Todo eso es puro cuento. Pero bueno, somos libres, ¿eh? Y qué bueno que se manifiesten. Sí, dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro, o sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, si no trabajan, o sea, se tardan. Bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia. Sí, van a hacer huelga de brazos caídos, pues si siempre están. Sí, pues es lo mismo, o sea, pero ya sabemos, ya sabemos, no hay nada que haya hecho el Poder Judicial. En 36 años de política neoliberal, bueno, hasta la fecha, nada, en 40 años, en beneficio del pueblo. No es posible. ¿Cómo es Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia de la Nación? Y todo lo que han hecho ha sido en favor de las minorías. Legalizar la corrupción. Legitimar el robo. Nada, pero nada, 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 nada. Les decía yo que me… porque hay que ser objetivos. La actuación de dos ministros cuando lo de Agua Blanca hicieron una investigación y se demostró que se habían violado derechos humanos y eso llevó a que saliera el gobernador Figueroa, perdón, de Guerrero, de Guerrero. ¿Qué otra cosa? ¿Me pueden decir que la libertad de la señora de Francia? Sí, pero eso fue una presión arriba del gobierno, del gobierno de Francia. Puede ser, eso, que ahí actuaron y con posturas encontradas, pero a favor del pueblo raso, nada. Yo recuerdo que quisimos detener la privatización del petróleo y los ministros se opusieron a que se llevara a cabo una consulta. Recuerdo que cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores presentamos amparos en el Poder Judicial. Cuando decidieron quitarle prestaciones a los maestros en el gobierno de Calderón. Y así, en muchos otros casos, en la ley laboral, lo del Issste, nunca, nada, absolutamente. Y ahí estamos, aquí estamos viéndolo todavía, ¿no?, con la impunidad. Imagínense, hace unos días un juez dejó en libertad una persona que tenía armas de alto poder y droga. Y el razonamiento fue de que la droga, pues sí, sí tenía cocaína, pero no se podía demostrar que era para vender porque no se le encontró una balanza. Y que además las armas no pasaban de cinco. Y ahora lo de García Luna, lo que estamos viendo, que no se puede demostrar que la riqueza de García Luna la haya hecho mientras fue funcionario público. Ahora sí que, como dicen los mismos abogados, aceptando sin conceder de que no la hizo cuando fue funcionario público. Y la hizo después que no hubo tráfico de influencia, que no se valió para hacer sus negocios de las relaciones que tenían el gobierno de Peña Nieto. Pero fíjense que precisos los jueces, ¿no? Por eso hay que buscar la reforma al Poder Judicial. Que el pueblo elija a los jueces, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros. Y si hay jueces, como los hay, aunque sea pocos, rectos, pues si a eso se les propone, porque tienen que cumplir ciertos requisitos, es muy probable que los jueces buenos sean electos por el pueblo. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.